Bien, en este tema chicos vamos a hablar en especial de un poeta muy representativo, el más conocido poeta peruano en el contexto mundial. ¿Quién es nuestro más famoso poeta a nivel mundial? Poeta, no, lista, poeta. El más grande poeta peruano, muchachos. ¿Quién es el más grande poeta peruano? Díganlo, díganlo. ¿Quién es el más grande poeta peruano? Vallejo, exacto, muy bien. César Vallejo, ¿no? El poeta peruano más universal. Bien, entonces vamos a hacer este tema en función a César Vallejo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos al tema chicos. Ahí está. El poeta César Vallejo en su clásica pose de pensador, ¿no? Miren muchachos, hablar de Vallejo es hablar pues sin duda del poeta más universal que tiene. ¿Por qué universal? Porque es un poeta que ha logrado pues sensibilizar con su poesía a muchas naciones del mundo. Un poeta que ha tocado temas, temas que que se han podido identificar pues en en todo el mundo, ¿no? Y por eso es un poeta muy admirado a nivel mundial, muy conocido, muy estudiado, ¿no? Y por ley pues tenemos que manejar la información sobre él, ¿no? Porque como peruano tienes que saber. Si tú tienes la oportunidad de viajar a otro país, ¿no? Como tú eres peruano te van a preguntar dos cosas. Te van a preguntar por Machu Picchu y por César Vallejo. De repente Machu Picchu todavía no ha sido. Ya habrá una oportunidad, ¿no? Pero de César Vallejo se tiene que saber, chicos, ¿no? Ahí están los libros, ahí está el Google, ¿no? Para que tú puedas, ¿no? Saber un poco más de él. Hoy vamos a centrarnos en su poesía, ¿no? Pero Vallejo pues tiene varias facetas. Tiene cuentos, tiene novelas, hizo teatro, también hizo ensayos, ¿no? Periodismo. O sea, es un escritor muy, muy, este, muy integral, ¿no? A ver, ¿y qué obras conoces de Vallejo? A ver, menciona obras de Vallejo, obras poéticas de Vallejo, obras en general de Vallejo. Mándenme por el chat, chicos, obras de Vallejo. Bien, Saori, Trilce, correcto. Aliso menciona heraldos negros. Así es, ese es su primer libro, ¿no? Y el más, tal vez el más conocido, ¿no? ¿Qué más, qué más? Otros libros de Vallejo. Otras obras de Vallejo. Cuando digo obras me refiero a todo, ¿no? Puede ser poesía, novela, cuento, ¿no? Toda creación literaria, ¿no? Paco Junque, claro, es un clásico del cuento, ¿no? Bien, Gabriel. Exacto, ¿no? Trilce, ¿no? Ya lo dijeron, ¿no? Claro. Muy bien. Y así vamos a revisar hoy los textos poéticos de los poemas humanos. Muy bien, Ailín, es una de las obras más universales de Vallejo. Bien, entonces, vamos a hablar hoy de la poesía de César Vallejo. Ahí están algunos títulos, heraldos negros, poemas humanos, aquí tienes otro, España, aparta de mí, este cáliz, ¿no? El libro que se lo dedicó a los, a los republicanos que murieron en la guerra civil española, ¿no? Bien. Bueno, para hablar de vanguardia, en el Perú tenemos que primero, chicos, tener una noción de la vanguardia en general, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es la vanguardia en general? ¿Qué significa estar a la vanguardia? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué significa estar a la vanguardia? A ver, manden ideas, muchachos, ¿qué significa estar a la vanguardia? O también, ¿qué es ser un vanguardista, ¿cierto? ¿Qué es ser un vanguardista? Bien, así es, pero estar a la vanguardia es estar adelante, es estar en la delantera, es estar en avanzada, ¿sí o no? Claro, esa palabra la inventaron los militares, los militares, en los tiempos de guerra, vanguardia era el batallón que iba adelante de toda la tropa, ¿no? El, el grupo que chocaba primero con el enemigo, esa era la vanguardia, lo que estaban adelante, ¿no? Claro, entonces esto luego se lleva al campo del, del arte y la cultura, para nombrar también un arte que está en avanzada, un arte que está en la delantera, ¿no? Un arte que, que, que es innovador, ¿de acuerdo? Esa es una palabra clave, ser vanguardista es ser innovador, ¿ya? Y esta idea de la vanguardia, chicos, comenzó en Europa, en Europa, ¿ya? La vanguardia es una, eh, toda una agrupación de, de tendencias artísticas que comenzó en Europa, luego de la gran guerra, luego de la primera guerra mundial, ¿no? Esa guerra demencial que costó, eh, más de quince millones de muertos, ¿no? Eh, daría inicio, pues, a esta etapa, ¿no? Sería la, la causa histórica, ¿no? O sea, el vanguardismo europeo es consecuencia de toda esta crisis profunda que provocó la primera guerra mundial en Europa. Y va a durar hasta, justamente, antes que se inicie la segunda guerra mundial, que fue otra guerra demencial que costó más muertes, todavía más, cerca de cincuenta millones de muertos, ¿no? Entonces, la vanguardia se desarrolla entre las dos guerras mundiales, ¿ya? Con esta actitud de rebeldía, con esta actitud de inconformismo, frente, pues, a, a las reglas, ¿no? Impuestas en el arte, ¿no? ¿Ya? Es un momento esencialmente rebelde. La regla es, ya no hay regla, ya no hay regla en el arte, ¿no? La idea es innovar, ¿de acuerdo? Esa idea va a propagarse por toda Europa y va a llegar al Perú, ¿ya? Aterriza en el Perú y coincide con el oncenio de Leguía, como ves aquí en la imagen. La vanguardia peruana va a coincidir con el oncenio de Leguía, ¿sí? Que gobernó, pues, Leguía desde 1919 hasta 1930. En ese contexto, en que el Perú, pues, vivía un momento de gran agitación política también. Es una época que, debido a los grandes contrastes, las diferencias sociales que se agudizaron más en nuestro país, surgen partidos de oposición, surge, por ejemplo, el APRA, ¿no? Allí tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA, ¿no? Surge también el partido, el Partido Comunista Peruano, que fue fundado por José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, es una época donde aparecen partidos que van a generar un ambiente de mucha agitación política, ¿no? También es una época donde se plantea, pues, la lucha en defensa del indígena, que era una clase social, pues, muy oprimida todavía en nuestro país, ¿no? ¿Ya? Ese es el panorama en que aparece la vanguardia. Coincide principalmente con el gobierno de Leguía, ¿no? Y un momento de gran agitación, tanto política como social, ¿listo? Muy bien, esa es la idea. Vamos ahora a entrar a lo que es en sí la vanguardia peruana. A ver si añadió nuestro amigo Christopher. ¿Qué tal? Buenos días. Sigamos. Hablemos ahora sí de la vanguardia, la literatura vanguardista en el Perú. Primero, el vanguardismo en el Perú se va a desarrollar en los primeros años del siglo XX, ¿ya? Entre 1920 y 1940. Entre las dos guerras mundiales, ¿correcto? Coincidiendo con el gobierno de Leguía. Ahora, dice, principalmente se desarrolló en el campo de la poesía. Claro, porque hablar de vanguardia en el Perú es hablar de poetas, ¿no? La generación vanguardista fue esencialmente un grupo de poetas. Vallejo, Carlos Oquendo, Alberto Hidalgo, ¿no? Javier Abril, Martín Adán, etcétera, ¿no? Poetas, ¿no? Ya. Ahora, este movimiento... El movimiento que revalora al indígena y su cultura. ¿Cómo se llama el movimiento que revalora al indígena y su cultura? Obviamente, el indigenismo, ¿ya? Es paralelo al indigenismo. Solamente que el indigenismo se va a desarrollar en el campo de la narrativa. Narrativa, o sea, novelas y cuentos. El vanguardismo, repito, se va a desarrollar principalmente en poesía, ¿está? Destaquemos eso, ¿ah? El vanguardismo peruano se dio principalmente en poesía. Entonces, las características de la vanguardia se van a dar en ese campo, en la poesía o género lírico. Ya, veamos, ¿qué caracteriza a la poesía vanguardista en el Perú? A ver, notemos aquí los rasgos básicos. Número uno, la base de la vanguardia en todos los géneros es el experimentalismo. Experimentalismo. Esto engloba casi a todas las demás características. Experimentalismo es esta idea, pues, de buscar un nuevo lenguaje, buscar nuevos recursos verbales, nuevas formas, ¿no? Con el fin, pues, obviamente, de renovar, ¿no? El poeta experimenta para innovar el lenguaje de la poesía, en este caso. Adonde se nota más la vanguardia es en el lenguaje, ¿de acuerdo? Es un lenguaje, repito, muy, muy innovador, muy creativo, muy original. Ahora, el vanguardismo, el vanguardismo desde Europa fue un conjunto de movimientos. O sea, no fue uno solo, ¿no? No fue un movimiento homogéneo, sino fue un conjunto de diferentes tendencias, ¿no? Que fue, que fueron conocidas en general como los ismos, los ismos de la vanguardia. ¿Sí? Habrás oído de los ismos, ¿no? Por ejemplo, el ismo más antiguo fue el futurismo. Futurismo. ¿Qué otros ismos existen? A ver, ismos de vanguardia. A ver, mencionen otros ismos. Así como el futurismo, otro ismo, otro ismo. El cubismo, bien, Anderson. Exacto, el cubismo, que también se dio en pintura, ¿no? Y en literatura también, ¿no? Exacto. Otro ismo. A ver, sigan escribiendo, chicos, más ismos. Pero hay varios, ¿no? Hay bastantes ismos, ¿no? Por ejemplo, hay un ismo que se inspira mucho en el mundo de los sueños, ¿no? Ese ismo que menciona imágenes, así, caóticas como en los sueños, ¿no? Se llama surrealismo. Exacto. Bien, Emilio, surrealismo. Otro ismo, Saori, muy bien, expresionismo. El hadaísmo, bien, Ángela, correcto. Ultraísmo, que surgió en España, ¿no? Bien, Gabriel. El futurismo, ¿no? Exacto. Bien, Anderson. Entonces, es un conjunto, un paquete de ismos. Ya, esos ismos van a llegar al Perú. Ahora, el ismo que más, digamos, pegó aquí en el Perú, el que más fue cultivado por los poetas peruanos. Especial, dice, se desarrolló el surrealismo, ¿ya? Que se caracteriza justamente por ser un arte que tiene mucho que ver con el mundo onírico. O sea, el mundo de los sueños. Se inspire en el mundo de los sueños. ¿Y cómo son los sueños, muchachos? ¿Cómo son los sueños? ¿Son lógicos? ¿Son racionales? ¿Son ordenados? No, sí o no. Los sueños, los sueños son caóticos. En los sueños se mezcla todo, sí o no. ¿No te ha pasado que en un sueño se mezclan personas de diferentes épocas de tu vida? O abres una puerta y de una época de tu vida pasas a otra época, ¿no? Todo se mezcla. Los sueños pasan esos. Claro. Entonces, en la poesía vamos a ver esas imágenes caóticas o mezcladas, así como pasan los sueños. Esa es la poesía surrealista. Bien, otra característica de la poesía vancordista es el empleo del verso libre, verso libro, verso blanco. Ese verso que no tiene rima ni métrica fija, ¿ya? O sea, rompe las reglas de la poesía tradicional. Para los... Entonces, ellos ya no van a escribir con los versos que tienen sonidos semejantes al final, o que tengan el mismo tamaño, la misma medida, ¿no? Escriben con libertad. El poesía escribe como quiere, ¿de acuerdo? Es la libertad del vanguardista, ¿no? Lo que sí va a tener es un nuevo lenguaje, ¿no? Palabras novedosas, metáforas, metáforas complejas. O sea, metáforas de difícil interpretación ya no son tan directas. O sea, el lector va a tener que pensar más, ¿sí o no? Porque la metáfora clásica es más fácil, digamos, de interpretar. Por ejemplo, cuando dicen, el cielo está llorando. ¿Qué significa? Todos pues sabemos, ¿no? Que está lloviéndose, ¿no? O cuando dicen, las perlas de tu boca. Perlas de tu boca, ya pues todo el mundo asocia un momento y ya son los dientes, ¿no? Sale rápido, ¿no? Por la semejanza, uno asocia la metáfora. El significado que quiso decir. Pero aquí aparecen metáforas más, digamos, cerradas, más difíciles de interpretar. Por ejemplo, Vallejo dice, salen las hormigas minuteras. Salen las hormigas minuteras. Ahí tienes que pensar un poco más, ¿no? Hormigas minuteras. Bueno, asociamos pues que las hormigas siempre están andando así en manchas, ¿no? Y son bien laboriosas, bien trabajadoras, ¿no? Entonces nos hablan, se puede referir a seres que trabajan, ¿no? Hormigas, ¿no? Y trabajan duro encima, ¿no? Minuteras, pues tiene que ver con el tiempo. O sea, que están muy, digamos, de repente angustiados por el tiempo, por la hora, ¿no? Por la tardanza, en fin, ¿no? Entonces se refiere pues a esa masa trabajadora, ¿no? Que todos los días pues sale a trabajar, ¿no? Y está siempre, ¿no? Un poco... Muy agobiado por el tiempo, ¿no? El tiempo que pasa, ¿no? Bien, entonces ya son metáforas más originales, más creativas, ¿no? Otra característica de la poesía vanguardista es el aprovechamiento del nivel espacial del poema. Aprovechamiento del nivel espacial del poema significa que el poeta ve la hoja como si fuese un lienzo, ¿no? Es como el pintor, ¿no? Que va a dibujar algo en un lienzo. El poeta ve la hoja como un lienzo. Entonces aprovecha todo el espacio para escribir y sobre todo va a darle forma a su poema. Su poema va a tener una forma definida. Termina siendo un dibujo. ¿Cómo se llaman, chicos, estos poemas que equivalen a dibujos? Estos poemas que tienen forma. Forma de cuchillo, forma de gato, forma de caballo, forma de escalera, forma de cigarro. ¿Cómo se llaman esos poemas? ¿A quién lo dice? Poemas que equivalen a dibujos. Caligrama, exacto. ¿Han hecho alguna vez caligrama? De repente en el colegio les han mandado a hacer un caligrama como tarea, ¿no? Caligrama, ¿no? Eso, chicos, es novedoso. La poesía equivale a un dibujo, ¿no? Como vemos aquí también un ejemplito, ¿no? Ves aquí este poema. ¿No? A ver, viene este poema. Ojo que ponen a París, ¿no? Lo que está en francés es esto, pero bueno. Si lo traducimos, tiene que ver con algo conocido, chicos, ¿no? Aquí estamos viendo un... Exacto, la Torre Eiffel. Así es, la Torre Eiffel, ¿no? Con las palabras, el poeta formó la Torre Eiffel, ¿no? ¿No? Que es un monumento representativo de París, ¿no? Eso es un caligrama. Poema que equivale a un dibujo. Esto es ser vanguardista. Es ser creativo. Ya no el verso horizontal. Eso lo hace todo el mundo. Lo hacían todos, ¿no? Los vanguardistas van a incorporar este tipo de poesía, ¿no? Sobre todo los que se inclinan con la onda cubista. Porque esto tiene que ver mucho con la tendencia cubista. Entonces, ahí se fusiona el arte del dibujo con el arte de la poesía, ¿no? Bien. Entonces, este es uno de los aportes de la vanguardia. Los caligramas. Ya, pero Cali... Ojo que esto es una forma de aprovechar el nivel espacial. Hay varias formas, ¿no? El poeta puede también aprovechar el espacio escribiendo en toda la hoja. Escribe un verso arriba, un verso abajo, un verso vertical, un verso horizontal, un verso diagonal. Eso es aprovechar el nivel espacial del poema. Y una de las manifestaciones de esto va a ser el caligrama, ¿no? Y por último, nos mencionan en cuanto al léxico. Se incorpora un léxico nuevo que hace alusión a la vida moderna y a lo cotidiano. Claro, la poesía vanguardista incorpora palabras que hacen alusión, pues, a la vida moderna, a la vida actual. Esta vida, esta sociedad tecnológica. Se mencionan máquinas. El vanguardista te menciona un automóvil, un avión, un ascensor, ¿no? Una máquina de escribir. Bueno, para ese tiempo una máquina de escribir era, pues, era algo avanzado, ¿no? Para ahora ya es obsoleto, pero para esos tiempos una máquina de escribir era, pues, un símbolo de la modernidad, ¿no? Así como los automóviles, los aviones, ¿no? También se alude a la vida cotidiana. O sea, la vida sencilla era también tema de la poesía vanguardista. Por ejemplo, Vallejo hacía mucho alusión a la vida cotidiana, a su infancia, ¿no? En Vallejo, un poema menciona que a su mamá se le quema el pan en el horno. O en otro poema menciona que está defecando y lo interrumpen. O sea, cosas así, ¿no? Que le pasaban, ¿no? Lo cotidiano, ¿no? Que ahora aparece como tema en la poesía. Bien, entonces, se trata de una poesía que renueva tanto el lenguaje como la temática. La idea es renovar la poesía en el Perú. ¿Listo? Y aquí te presento a los vanguardistas peruanos. Uno de los principales vanguardistas peruanos. A la cabeza, el líder de la vanguardia en nuestro país fue César Vallejo, autor del libro poético Trilce, ¿ya? Que prácticamente es el libro que inicia la vanguardia en el Perú. En el Perú. Otros vanguardistas tenemos a Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat, autor del libro Cinco metros de poemas. Cinco metros de poemas. Y se llama así porque este libro está escrito en hojas continuas. Hojas continuas que uno lo puede estirar como acordeón. Y cuando uno lo estira, destira todo, mide aproximadamente cinco metros, ¿ya? Y dentro vas a encontrar caligramas, ¿ya? Este libro es bien original, ¿no? Me hace recordar a esas antiguas, a esos antiguos rollos de película, de las cámaras fotográficas. ¿Se acuerdan? Antes las cámaras tenían un rollo, ¿no? Uno lo podía estirar, ¿no? Se puede estirar y mide cinco metros, ¿no? Es muy, muy, muy creativo. Vanguardista, pues, vanguardista. Y así otros grandes vanguardistas son Alberto Hidalgo, Alejandro Peralta, Xavier Abril, Martín Adán. Y saltar a Martín Adán porque él, aparte de poeta, fue novelista. ¿Ya? Y él escribió la única novela vanguardista de esta época. La novela, la casa de cartón. Novela de Van Guiva, la forma de contar historias aquí en el Perú, ¿ya? Entonces va a destacar, entonces, tanto en poesía como en novela. En novela renovó la prosa de su época, ¿no? Y así tenemos que citar también a César Moro, ¿no? Que tuvo mucha influencia francesa, vivió un buen tiempo en Francia, escribió en francés también. Y el poeta Emilio Adolfo Westphalen, ¿ya? Westphalen, ¿no? Es peruano, por si acaso, tiene un apellido extranjero, un apellido alemán, pero él es peruano, ¿no? Poeta peruano, ¿no? Bien, ya tenemos aquí, chicos, entonces, las ideas claves de la vanguardia. ¿Qué es la vanguardia? ¿Qué caracteriza la vanguardia? ¿Quiénes fueron los principales vanguardistas peruanos? Ahora sí, hablemos de César Vallejo. César Vallejo Mendoza, ¿no? Sin duda, repito, el, el poeta peruano más universal, universal. Vemos un poco de la vida, la vida y la obra de Vallejo. Ya, nació, nació, jóvenes, Vallejo nació en Santiago de Chuco. ¿Dónde queda Santiago de Chuco? ¿Ah? ¿Dónde queda? Ah, pues acá lo dice, ah. Dice que esta es una provincia liberteña, o sea, en el departamento de la libertad. Estamos hablando del norte del Perú, ah, la sierra norte del Perú. La libertad tiene su capital, que es Trujillo, ¿no? La señoría del Trujillo, que es una ciudad costeña, ¿no? colonial, pero él no nace en Trujillo, nace en Santiago de Chuco, que es una provincia, es una zona andina, es la sierra de la libertad, ¿ya? Y ahí procede el gran poeta César Vallejo. Santiago de Chuco, nació en 1892, ¿no? Y murió fuera del Perú, murió en París, ¿no? En 1938, en París con Aguacero, ¿no? Hay un poema que habla de su muerte, ¿no? Hay un poema que dice, me moriré en París con Aguacero, un día del cual tengo, ya el recuerdo. Me moriré en París con Aguacero, hoy de otoño. Vallejo le acertó el lugar, ¿no? En París, que dice día estaba lloviendo, acertó todo menos el día, porque el día fue viernes, murió viernes. Él dijo jueves, tal vez un jueves, como es hoy de otoño, ¿no? Bueno, ya murió en París con Aguacero en 1900. Ese poema titulado Piedra Negra sobre una piedra blanca. Así se llama el poema donde anuncia su muerte, ¿ya? Bien, entonces nace en Santiago de Chuco y luego sale a la capital de su departamento, a Trujillo, la señoría de Trujillo, donde Vallejo va a estudiar, ¿no? Va a estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo, ¿ya? Y estando en Trujillo, él va a integrar un grupo poético, ¿ya? Que se hacía llamar el Grupo del Norte, el Grupo del Norte. Ya que eran jóvenes, pues jóvenes que admiraban la poesía de Rubén Darío, que compartían tiempo juntos, ¿no? Y que con el tiempo se convertirían en grandes escritores o intelectuales en el ámbito de la política también, ¿ya? Luego de esa desagrupación sale Víctor Raúl Allá de la Torre, por ejemplo, ¿no? Que sería líder, ¿no? ¿Ya? Y aparte escritores, claro. En 1918, César Vallejo viajó a Lima. Viene a Lima para continuar estudios en San Marcos. Aquí en Lima, Vallejo trabó amistad con otro escritor muy famoso que ya había logrado la fama aquí en la capital. Era un escritor que vino de Ica, ¿no? Y que tenía su movimiento aquí en Lima, ¿no? Y que siempre le gustaba hablar de Pisco, ¿no? De su familia, de su gallo, de su perro. ¿Cómo se llama ese chico? ¿Ese escritor? Bien, Allison. Abrán Valdelomar, exacto. Valdelomar fue el primer escritor de provincia que triunfó en la literatura peruana. Sí, porque antes todos los escritores eran limeños, ¿eh? Todos eran limeños y de la alta sociedad. Valdelomar era un aldeano que vino a Lima y se hizo famoso con sus cuentos, con su poesía, con su vida también, su vida excéntrica, ¿no? Entonces, Vallejo viene a Lima a conocer a Abrán Valdelomar. Valdelomar se reunía todos los días, después de trabajar en el periodismo, se reunía en un céntrico local del Girón de la Unión, el Palais Concert. El Palais Concert. Ya, pues, cuentan que Vallejo conoció a Valdelomar en el Palais Concert. ¿No? Valdelomar tenía su espacio exclusivo para ellos, para los poetas, ¿no? Todos los días se reunían. ¿No? Se reunían durante tres años, más o menos. Y Vallejo va, ¿no? Se presenta ante Abrán Valdelomar, ¿no? Que ya era famoso escritor, polígrafo, que abarcó todos los géneros, ¿no? Entonces, Vallejo, perdón, se presenta, ¿no? Se presenta, ¿ya? Valdelomar le pregunta, ¿tú eres poeta? Porque aquí solo nos reunimos poetas. Vallejo le dice que ya ha escrito varios poemas. Y le entrega un poema adicional. Y le pide que le dé su opinión. Valdelomar agarra el poema, así con su mirada crítica, a crítico literario. Valdelomar, comienza a leer, era el poema Los Heraldos Negros. El poema Los Heraldos Negros, ¿no? Ese poema que habla del dolor ante la fatalidad de la muerte. Valdelomar comienza a leer, pues, esos versos, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Y abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los poes, manda la muerte. Valdelomar leyó todo el poema y quedó muy, muy conmovido porque Vallejo supo expresar el dolor humano ante la fatalidad de la muerte. Y Valdelomar lo quedó mirando con admiración a Vallejo. Le estrechó la mano con devoción y le dijo, ahora sí, César Vallejo, te puedo llamar poeta. Y cuando vayas a Santiago de Chuco, dile a todos que tuviste el honor de estrecharle la mano a Abraham Valdelomar. Y todos estallaron, pues, en risa, porque Abraham era así, pues, aparentemente un pedante intelectual, pero siempre sarcástico, pues, ¿no? Le gustaba ser el centro de la atención. Entonces, a pesar de esto, esta frase soberbia, estaba reconociendo el talento de César Vallejo. Y de ahí nació la amistad. Ese día se hicieron grandes amigos Valdelomar y Vallejo. Se quedaron hasta altas horas en el Palais Concert. Cuentan que se fueron caminando juntos por el Girón de la Unión, a altas horas ya del amanecer, ¿no? Entonces, nació la amistad entre Vallejo y Valdelomar. Valdelomar admiraba mucho a Vallejo. Él fue uno de los primeros en reconocer su talento, ¿no? Y dijo en una ocasión, en una reunión, a raíz de la muerte de Rubén Darío, ha muerto el maestro Rubén Darío, pero ha nacido en el Perú un nuevo poeta, César Vallejo Mendoza. Vallejo tiene talento, dijo Valdelomar. Vallejo será mejor que Chocano, mejor que Rubén Darío, casi, casi tan bueno como yo. Nuevamente estallaron las risas, ¿no? Vallejo era así, pues, ¿no? Un tipo que aparentaba ser soberbio, pero no era un tipo sencillo. Si tú lees sus cuentos, sus poemas, bien sencillo. Un tipo que le gustaba hablar mucho de su familia, de su tierra, ¿no? De la vida sencilla, ¿no? O sea, era pedante y sobre todo, o sea, pedante realmente con los, los, los más, digamos, alzados en la sociedad. Pero con la gente sencilla, él se mostraba también como era, muy, muy modesto, ¿no? Muy sencillo. O sea, todo con Vallejo, ¿no? Fueron muy, muy amigos, ¿no? Bien, entonces, Valdelomar lo anima a Vallejo a publicar su primer libro, su primer libro de poemas. Él le prometió hacerle el prólogo de ese primer libro. Dijo, voy a Ayacucho, regreso, hago el prólogo y publica tu libro. Desgraciadamente, esta promesa nunca se cumplió porque Valdelomar no regresó de Ayacucho. ¿Qué le pasó a Valdelomar en Ayacucho? ¿Qué le pasó? Se murió, así es, exacto. Abraham Vallejo, murió a los 33 años allá en Ayacucho, sufriendo una caída, ¿no? Estaba en una celebración, ¿no? Cayó en las escaleras, se rompió la columna, murió trágicamente, ¿ah? Así de manera inesperada, ¿no? Muere el escritor Abraham Vallejo, joven, pues sí, murió joven en Ayacucho, ¿no? ¿Ya? Y digamos que ya pues no se llegó a dar la la promesa del prólogo, del prólogo. Así que el libro sale sin ese prólogo prometido, ¿no? Bien, entonces, aquí en Lima Vallejo va a publicar este primer libro titulado Los Heraldos Negros. Ojo, el libro, porque dentro hay una serie de poemas, ¿no? Y el primer poema lleva el mismo nombre del libro, Los Heraldos Negros. Bien, este libro lo hace conocido a Vallejo. Con este libro Vallejo se gana la admiración de otros escritores de ese, que vivían en ese tiempo. Se ganó la amistad de González Prada, que le aplaudía los poemas, ¿no? De José Carlos Mariata y de Guren, ¿no? Con el cual también trabó amistad, ¿no? Entonces, Vallejo ya se hace conocido como poeta aquí en Lima, ¿no? Con su libro Los Heraldos Negros. Luego de esto, él retorna a Santiago de Chuco, a su tierra, ¿ya? Y asiste a una fiesta patronal, de esas fiestas que duran varios días en la sierra, ¿no? En esa celebración ocurren unos disturbios. Entran unos sujetos que hacen problemas, problemas, termina esto en una pelea, ¿no? Se armó una, una gresca que terminó en saqueo e incendio, ¿no? Y de todos esos disturbios le echaron la culpa a César Vallejo, que estaba ahí de visita, ¿no? ¿Ya? Se lo llevaron detenido a Trujillo. Vallejo estuvo detenido 112 días en la cárcel de Trujillo. ¿Ya? Estaba incluso incomunicado, no podía recibir ni visitas, ¿no? Entonces, pues, reclaman familiares, reclaman amigos, estudiantes universitarios, y ante toda esa movida, Vallejo fue puesto en libertad. Porque no habían pruebas contra él, le estaban acusándolo injustamente, ¿no? ¿Ya? Pero Vallejo sale muy, muy afectado de la prisión. Y a raíz de esa experiencia carcelaria, él escribió su segundo libro. Un libro que fue el punto de partida de la vanguardia en el Perú. ¿Ya? ¿Qué libro escribió a raíz de su experiencia carcelaria? El libro de título original. Título novedoso. Palabra novedosa en el idioma. Trilce, exacto, muy bien. Así es, así es, Aori, muy bien, Alison. Correcto, Marlon. El libro Trilce, ¿ya? Trilce. Que, bueno, se dice que los primeros poemas los empezó a escribir estando preso. Pero después sale y lo termina y lo publica ya estando aquí en Lima, ¿no? La Trilce se publica en Lima, pero inspirado en la experiencia que sufrió Vallejo, la experiencia carcelaria en Trujillo, ¿no? Desgraciadamente, el libro, como era, pues, vanguardista, muy experimental, muy original, de lenguaje novedoso, de palabras raras, de versos completamente libres, fue un libro que fue mal recibido, ¿sí? Decían que ese libro no era poesía, que eso no se entendía, incluso que estaba mal escrito, porque a veces rompía reglas ortográficas, ¿no? El libro fue mal recibido, ¿no? El libro cayó prácticamente en el vacío, le dieron la espalda a César Vallejo. Apenas sus amigos, ¿no? Le compraban los libros, porque el libro fue, ante la crítica negativa, fue, recibió, digamos, la indiferencia del público, ¿no? Es que, ¿qué pasa? Que en el Perú estaban acostumbrados a esa poesía con rima, con métrica, y que se recitaba en público. Uh, Vallejo escribía diferente, ¿no? O sea, en el Perú, todavía, y Vallejo sufrió, sufrió, eh, solo deprime mucho a Vallejo, claro, lo peor que le puede pasar a un escritor es que nadie le lea, pues, ¿no? Aparte que lo había metido preso por las puras, estaba, pues, muy, muy deprimido, ¿no? Viene ahora la oportunidad. Vallejo en el Colegio Guadalupe, como profesor, y, eh, recibe la propuesta de un amigo, su amigo Julio Galvez, de viajar a Francia, ¿ya? Era un tiempo en que Vallejo también estaba, eh, eh, llamado a Trujillo nuevamente, ¿sí? Lo habían citado nuevamente por el tema de los disturbios, o sea, el caso no estaba cerrado, prácticamente lo querían encarcelar a Vallejo. Y Vallejo no iba, porque estaba en Lima, pues, ¿no? Le mandaban citaciones para que vaya a Trujillo. Y como no iba hasta allá, tenía orden de captura. Entonces, su amigo Julio Galvez le aconsejó que no vayas. No vayas, cholo, si vas, te van a meter preso. Mejor vámonos a Francia, yo te llevo, yo te pago el pasaje, tú junta tu dinero para tu gasto, yo te pago el pasaje. Y así Vallejo decidió partir a Europa, ¿ya? Junto a su amigo Julio Galvez se va en un barco carguero desde el Callao hacia, hacia Francia, ¿ya? Entonces, Vallejo deja el Perú, es una partida sin retorno, prácticamente, porque como sabemos, él muere, pues, en Francia, ¿no? ¿Ya? Vallejo va a París, ¿ya? Va a radicar en el barrio latino de París. Allá conoció la soledad, ¿no? Lejos de la patria, de la familia. Conoció también la pobreza, porque se le acaba el dinero, ¿no? El hambre, ¿no? Después va a vivir, comienza a vivir del periodismo, ¿ya? Ahora, Vallejo envía noticias culturales a medios periodísticos locales, manda noticias a la revista Mauta de José Carlos Marieta y manda noticias culturales al diario El Comercio, ¿no? Y por esos trabajos, pues, le enviaban cheques, ¿no? Le pagaban para que él pueda vivir decentemente, ¿no? Y así reunió una cantidad y se trasladó a París, a Madrid, Madrid, España. Ahí publicó la segunda edición de Trilce, fue mal recibido, que le tiraron barro, ¿no? Ahí en España fue un éxito. Vallejo fue aplaudido por Trilce. Decían los críticos que Trilce es la renovación de la poesía en lengua española, ¿no? En lengua española en general, ¿no? O sea, Trilce era un libro que marcaba un cambio, ¿no? En el lenguaje poético, ¿no? Castellano. Entonces, Vallejo se hace famoso por Trilce en España. Y va a trabar amistad con muchos intelectuales, tanto españoles, latinoamericanos. Allá, por ejemplo, se hizo amigo de Pablo Neruda, ¿sí? De Pablo Neruda, el poeta chileno, ¿no? El premio Nobel, ¿no? Trabón está con Vicente Huidobro, con Nicolás Guillén, Pablo Picasso también se hizo su amigo. Pablo Picasso le hizo un retrato a Vallejo, ¿no? Como augurando que él sería, pues, famosísimo, ¿no? Bien, ya famoso, regresa a París y en París él va a conocer el amor, ¿sí? Y se enamoró de una francesa llamada Georgette. Aquí la vemos en la foto, Georgette Philippard, ¿ya? Y Georgette, dice, era una mujer que también era muy aficionada a la poesía, a la literatura. Ella admiraba mucho la poesía de Vallejo, que ya se traducía, pues, al francés y a otros idiomas, ¿no? Ella admiraba al poeta César Vallejo. Y de la admiración al amor, pues, hay solo un paso, pues, chicos, ¿no? Ella se enamora de César Vallejo. Y comienza esta relación, pues, que no fue bien vista por la familia de ella, porque era, pues, latinoamericano, poeta, ¿no? Con futuro incierto. Aparte que era mayor que ella, ¿no? Eh, Georgette tenía dieciocho, él tenía treinta y tres. No, no era viejo, pero le, casi le doblaba en edad, ¿no? Pero se enamora, ¿no? Georgette, francesa, rubia, de ojos azules, se enamora de Vallejo, peruano, cara de huaco, ¿no? Pero así es el amor, pues, ¿no? El amor es ciego, pues, chicos, ¿no? No importan a veces las, las culturas, las edades, ¿no? Se enamoran, ¿no? Entonces, ya, pues, comienza esta relación que da paso, pues, a todo un viaje, un largo viaje por Europa, ¿ya? Ella, ella, eh, justo recibe la herencia de su padre, ¿no? Y, eh, viaja con Vallejo, ¿no? Viajan a Italia, ahí se casaron, ya, se casaron en Italia, y comenzaron a recorrer otros países. Se fueron a Alemania, a Austria, a, a Yugoslavia, a Hungría, llegaron hasta Rusia, ¿sí? Llegaron hasta Rusia, ¿ya? Y, y, y Vallejo queda impresionado, pues, por, por el socialismo ruso, y cuando regresa, cuando regresa a París, se inscribe en el Partido Comunista Francés, ¿ya? Llegó a ser secretario general del Partido Comunista Francés, ¿no? Ya, eh, ya, pues, eh, es una época en que Vallejo, eh, va a vivir también, eh, en forma clandestina, porque el Partido Comunista es declarado ilegal, ¿no? Y los comunistas son perseguidos, Vallejo vive clandestino junto con George, eso sí, ella siempre está a su lado, en las buenas y en las malas, ¿no? Como debe ser. Entonces, eh, ella lo anima a seguir escribiendo, ¿no? Vallejo va componiendo su poesía, eh, social allá en Europa, ¿ya? En Europa. Vallejo también está nuevamente en España, será testigo de la guerra civil. El español, esa guerra que enfrentó, ¿no? A los mismos españoles, ¿no? A los republicanos, ¿no? Que eran, pues, todos los de tendencia izquierdista, y los fascistas, que eran de derecha, de intraderecha, ¿no? Se enfrentaron a una guerra sangrienta que costó casi un millón de muertos. En esa época, Hitler, ¿no? Apoya al fascismo español. Hitler bombardea España como ensayando para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Vallejo, en esa época, eh, escribe poesía de defensa a los republicanos que murieron en esa guerra civil, ¿no? Finalmente, Vallejo, ya con la salud muy quebrantada, regresa a Francia, y murió, y muere en París. Es un viernes santo del año mil novecientos treinta y ocho, ¿ya? Bien, eso es, eh, grosso modo, la vida, la vida de César Vallejo. Vamos ahora a centrarnos en su poesía, que es lo que, lo que más nos debe interesar, su, su, su poesía, sus obras, ¿no? Bueno, antes de ver la poesía, también hay que notar que Vallejo no solamente fue poeta. Vallejo escribió todo tipo de, de, de textos de diferentes géneros, cuentos, novelas, ensayos, obras periodísticas también. Hizo teatro incluso, ¿no? Ya, pero siempre una marca constante es esa imagen de solidaridad y de esperanza. Vallejo es el poeta que se solidariza con los más oprimidos del mundo. Vallejo es un poeta que va a transmitir esperanza de un mundo mejor, ¿no? A partir de sus convicciones socialistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el caso del cuento Paco Yunque, ¿no? Clásico cuento de, de Vallejo, ¿no? Donde se ve, pues, estas injusticias sociales, eh, a través de la, la historia de, de niños de un colegio, ¿no? Paco Yunque, que representa a la clase social más oprimida, es el hijo de una sirvienta, ¿no? El de raíces andinas, aparece Humberto Grieve, que es el del gringo del colegio, hijo de un hombre millonario, ¿no? Dueño de un ferrocarril, y que maltrata, que tiene a Paco como su criado, eh, pega, ¿no? Le roba la tarea, en fin, ¿no? O sea, se, y el profesor, pues, como que no se da cuenta, o, o no lo quiere castigar a Humberto, porque es hijo de un hombre adinerado, ¿no? Entonces, se habla de las injusticias, ¿no? Sociales, ¿no? Después tenemos, eh, el Tumsteno, el Tumsteno, una novela también muy social, ¿no? La proletaria, donde él, el autor habla de la explotación de, eh, indígenas que trabajan en minas, en minas, en la sierra del Perú, ¿no? Indígenas que son explotados por una compañía minera norteamericana, ¿no? Una crítica al imperialismo norteamericano, ¿no? Después tiene la obra teatral, Lockout, Lockout, ¿no? Esta es una expresión que mucho se usa en, se menciona en economía, Lockout, ¿no? Que a solución a esta táctica puede los dueños de las fábricas, que cierran la fábrica cuando los trabajadores hacen huelga, ¿no? Cierran la fábrica para sofocar la huelga, ¿no? Entonces, se habla aquí de la lucha de los trabajadores, ¿no? Por sus derechos, ¿no? Y así tiene textos de ensayo también, en ensayo hay una serie de artículos como el arte y la revolución, contra el secreto profesional, etcétera, ¿no? De Vallejo abarcó todos los géneros, todos los géneros, ¿no? Bueno, desgraciadamente su vida también fue corta. Vallejo murió en base cuatro, chicos, ¿no? Vallejo fue un hombre que murió tempranamente. Y sin temor a equivocarme, yo digo que él fue una promesa de premio Nobel que desapareció prontamente. Es que también, chicos, el premio Nobel no le dan a una persona de treinta o cuarenta años, se lo dan a alguien que ya tiene, pues, una larga trayectoria, ¿sí o no? Y siempre, pues, son hombres ya maduros, sumamente maduros, ¿no? Mira cuándo, cuándo recibió el premio Nobel Vargallosa, Vargallosa, que también es famosísimo, ¿sí o no? ¿Cuándo ganó el premio Nobel Vargallosa, chicos, no? ¿En qué año? En el año dos mil, dos mil diez, ¿no? Dos mil diez y él nació en el año mil novecientos treinta y seis, treinta y seis, ¿no? O sea, tenía ya más de sesenta años, casi setenta años, ¿no? Y le dan el premio Nobel, ¿no? No es así, era la figura, pues, ¿no? Que el premio Nobel ya es un reconocimiento a una vida dedicada a la literatura. De Vallejo murió en base cuatro, ¿no? Que así se perdió una promesa de premio Nobel, ¿no? Porque imagínate que le dieron el premio Nobel a Pablo Neruda, ¿no? Que era buen poeta también, pero Vallejo tenía más. Pues, no, más talento, ¿no? Abarcó más también, ¿no? Bien, vamos a revisar, chicos, las etapas de la poesía de Vallejo. Ya, él tuvo tres etapas poéticas. O sea, su poesía va evolucionando, ¿no? Va, va, eh, cambiando un poco el estilo, ¿no? Conforme vienen las influencias literarias. Ya, su primera etapa, la etapa modernista, de influencia modernista, ¿ya? Esta etapa está representada por su primer libro, su primer poemario, titulado Los Heraldos Negros. ¿Ya? Los Heraldos Negros. En esta etapa, Vallejo escribe con influencia de Rubén Darío, que no olvides, fue el líder, el fundador y líder del modernismo hispanoamericano, ¿ya? Entonces, sigue ese estilo estético, ¿no? Musical de Rubén Darío. También tiene influencia del poeta uruguayo Julio Herrera Reising, que también es otro poeta modernista, ¿ya? Entonces, en esta etapa, Vallejo escribe todavía con, con la métrica tradicional. Busca la, la precisión de la forma, la rima, los versos bien medidos, hay cromatismo, hay musicalidad, ¿no? O sea, influencia modernista, ¿ya? También intercala, eh, un léxico preciosista, estético, con vocablos de raíces andinas. Claro, Vallejo es un poeta que viene de un mundo andino y va a mencionar, pues, ¿no? Palabras que tienen que ver con ese contexto andino, ¿no? Hablar, pues, de, del, de los cerros, de los cuyes, ¿no? De las llamas, ¿no? Que corresponden a ese contexto andino, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Los temas, los temas en este libro, eh, son más autóctonos, o sea, no son como los modernistas clásicos que hablan de, de temas exóticos, o sea, culturas lejanas o extranjeras. Él es más autóctono por su origen, ¿no? Él te va a hablar de su hogar provinciano, ¿no? Habla de su tierra, alude a, a su familia, a sus padres, sus hermanos. Otro tema también va a ser el tema de la muerte, un tema muy típico de Vallejo, ¿no? El tema de, del dolor ante la muerte, ¿no? También van a haber poemas de amor, poemas de duda existencial, poemas de rebeldía contra Dios, o sea, hay una variedad temática, ¿no? ¿No? Pero tienen que ver con sentimientos más, más personales del poeta. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el poema que abre el libro, el poema Los dados eternos. Perdón, Los heraldos negros, los heraldos negros, ¿no? Ese poema que se lo, eh, mostró a, a Abraham Valdelomar. Heraldos negros es un poema que se dice, se escribe, eh, a raíz de la muerte de la madre de Vallejo, ¿ya? O sea, Vallejo había vivido ese, ese dolor de perder a la madre, ¿no? Y entonces comienza a meditar acerca de que esto, pues, es una ley, ¿no? Inevitable, todos estamos, eh, finalmente condenados a morir. Esa fatalidad, pues, de la cual nadie podrá escapar, ¿no? La muerte, ¿no? Por eso Vallejo, eh, escribe estos versos, ¿no? Donde él poetiza justamente el dolor ante la fatalidad de la muerte. Por eso dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, dice, ¿no? ¿Por qué dice yo no sé? Es que Vallejo, eh, en cierto modo, no puede explicar, eh, ese dolor. Porque no es un dolor, pues, en el cuerpo, no es un dolor físico, es un dolor, un dolor en el alma, ¿no? Que se impose en el alma, ¿no? Y abre zanjas oscuras, dice, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte, ¿no? Y entonces Vallejo está poetizando el dolor, ¿no? Ante la fatalidad de la muerte, de la cual nadie puede escapar, ¿no? Después también, en este mismo libro, vamos a encontrar, eh, este poema titulado Los Dados Eternos. Los Dados Eternos. Que es un poema, eh, que causó polémica por su actitud irreverente o de rebeldía ante Dios. A pesar que Vallejo viene de un, de un ambiente provincial donde la religiosidad es muy fuerte, es más, él tuvo un abuelo que era cura, que fue cura, ¿no? Cura católico, ¿no? Vallejo va a, eh, a escribir con una actitud de rebeldía. Ahora, veamos el poema Los Dados Eternos. Dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan. Pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él, ¿no? Fíjate, eh, como Vallejo está entablando un especie de, de diálogo o reclamo a Dios. Dice, estoy llorando el ser que vivo. O sea, me duele estar vivo. Me pesa haber tomado de tu pan. Pero este pobre barro pensativo, o sea, el hombre, o sea, este hombre que tú creaste. O sea, Vallejo reconoce ser creación de Dios, ¿no? Porque habla del barro pensativo, ¿no? Que hace alusión a la creación de Adán, ¿no? Este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. O sea, yo no soy una herida en ti. Tú me creaste, pero yo no soy una herida en ti. Tú no tienes marías que se van. ¿Qué significa eso, chicos? Tú no tienes marías que se van. María, ¿no? Nos hace pensar en una mujer y en especial la idea de madre, ¿no? Madre, ¿no? O sea, tú no tienes madre que se va. O sea, que se muere. Tú no tienes madre que se muere. Tú eres Dios. Tú estás bien, le dice, ¿no? Tú no sufres como yo o como el ser humano, ¿no? Luego dice, Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. El hombre sí te sufre. El Dios es él. O sea, le pide a Dios que se despoje de su divinidad y se vuelva un ser humano mortal, imperfecto, que sufre, que pierde a su madre o que se va a morir en algún momento, ¿no? Entonces le dice, le dice, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero le dice, tú estás bien, no sientes nada de tu creación. O sea, habla de como que Dios creó al hombre y luego se fue, ¿no? O sea, como que es indiferente, ¿no? El sufrimiento humano, ¿no? O sea, a Vallejo, en medio de su dolor, ¿no? De su irreverencia, le emplaza, ¿no? Le reclama a Dios, ¿no? Y le pide, pues, que, ¿no? Que se despoje de su divinidad, ¿no? Bien, entonces, este debe ser un poema que, que por su actitud irreverente, fue muy, pues, admirado por González Prada. Y tú sabes que González Prada, pues, era anticlerical, ¿no? Y este poema, pues, a él le agradó. Por eso que Vallejo se lo dedicó, ¿no? El poema aparece con esta dedicatoria. Para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. Eso escribe Vallejo como dedicatoria, ¿no? A González Prada, ¿no? Bien, otro tema clave del libro Los Heraldos Negros, es El Hogar Provincial. Obvio, Vallejo viene de un mundo provinciano y él va a evocar en varios poemas ese ambiente andino de donde él viene. Por ejemplo, este poema titulado Idilio Muerto. Idilio Muerto habla de una chica llamada Rita, que en cierto modo alude a un amor provinciano, ¿no? Que él está recordando. Veamos el poema. Dice, ¿qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulcerita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando. ¡Qué frío hay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje, ¿no? Habla de una Rita. Dice, mi andina y dulce Rita. ¿Qué será de ella, no? Ahora que me asfixia Bizancio, ahora que estoy en la ciudad, ¿qué será de ella? ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Se nota que ha habido una relación muy personal, muy sentimental con ella, ¿no? ¿Sí? La imagina en un amanecer, así, sintiendo frío y escuchando a un pájaro que canta en las tejas, ¿no? Entonces, Rita representa ese mundo andino de donde él viene. Esto es un homenaje al mundo andino y la nostalgia, tal vez, por un amor que dejó en la provincia. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces, en el Alor Negros hay varios temas, ¿ah? Está el tema de la muerte, el tema del hogar provinciano, el tema de la irreverencia a Dios, ¿no? Incluso van a ver algunos poemas de amor también. ¿Ya? Este es el primer poemario de Vallejo. Bien, luego viene la segunda etapa, la etapa vanguardista. Vanguardista, representada por su obra Trilce. ¿Ya? Aparece Trilce. Trilce inicia la vanguardia en el Perú. ¿Ya? Vallejo deja atrás la onda modernista, que es más tradicional y incursiona en este estilo más, pues, más rebelde y más, sobre todo, más experimental. Trilce es un libro que se inspira en su experiencia carcelaria. Así como habíamos comentado, Vallejo estuvo preso, ¿no? En Trujillo. Y luego de esa experiencia, él va a publicar este libro aquí en la capital. Trilce es un libro de lenguaje hermético. O sea, cerrado, más difícil de interpretar. Pero más innovador y más experimental. Este libro, o este poemario, tiene la peculiaridad de usar neologismos. ¿Qué son neologismos? Bueno, neologismos son palabras nuevas. Palabras que todavía no figuran en los diccionarios. ¿Ya? ¿Ya? Son palabras nuevas. Por ejemplo, Vallejo inventa la palabra trilce, ¿no? El título es un neologismo, ¿no? Introduce la palabra nadamente. ¿Nadamente? ¿Existe esa palabra? No, sí o no. La palabra onfaloideo, engirafado, azulear. Son voces, pues, que él va a derivar a partir de raíces. Pero esas voces todavía que él utiliza, todavía no se usaban. No existían ni en los diccionarios. Él, entonces, renueve el lenguaje. También destaca en este libro la ortografía caprichosa. O sea, Vallejo rompe las reglas de la escritura. Rompe con la tildación, con la puntuación, con la mayúscula, le rompe los huesos a la sintaxis. O sea, altera el orden de las palabras violentamente. Pero sobre todo esto de la escritura caprichosa rebelde, ¿no? Por ejemplo, Vallejo escribe en un verso, escribe la expresión, busco, busco hacer, dice, busco hacer. Busco con V, hacer con Z y sin H. Digan, profe, yo también a veces escribo así. Ya, pero Vallejo lo hace a propósito, pues. No, no es que se equivocó, se olvidó. No, 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 Vallejo rompe intencionalmente las reglas ortográficas, ¿ya? Entonces, Trilce tiene esa característica. La ortografía rebelde, caprichosa, ¿no? Palabras nuevas, altera el orden de las palabras también. En vez de decir nos eriza, él dice eriza nos. O sea, altera el orden usual o lógico de las palabras, ¿no? ¿Qué más? En Trilce también vamos a encontrar la ruptura de las normas, de la métrica, la rima y la estrofa. O sea, Vallejo ya no escribe, pues, con rima, ni con versos medidos, ni con estrofa definida. O sea, más bien usa el verso libre. Escribe con toda libertad. Escribe como quiere Vallejo, ¿ya? Es típico de la vanguardia también esta rebeldía contra las reglas de la poesía, ¿no? Tradicional. En Trilce vamos a encontrar 77 poemas sin título, ¿ya? Todos están numerados en romanos, ¿ya? Cuando veas un poema que no tiene título, solo número romano y así, escritura rebelde, ese es Trilce, ese es Trilce. ¿Cuáles son los temas de que nos hablan los poemas de Trilce? Ya ve, hay varios también, ¿no? Un tema es la cárcel. Claro, Vallejo va a evocar su experiencia carcelaria. La soledad, obvio, estando presa entre cuatro paredes, el poeta sufre soledad, angustia, ¿no? Del encierro. Así como ahora, ¿no? Muchos se estresan por el encierro, ¿no? Pero imagínate en una mísera celda de dos por dos, ¿no? Donde toda esa oscuridad, ¿no? Entonces Vallejo sufre esto, ¿no? Y también va a evocar la ausencia de su madre, ¿no? Estando el preso recuerda a su madre que ya ha fallecido, ¿no? También vamos a encontrar algunos poemas eróticos en este libro. Sí, porque no vayas a pensar que Vallejo todo lo escribe de problemas tristes, de dolor, ¿no? Es cierto que la mayoría de sus poemas hablan del dolor humano, ¿no? Pero también Vallejo tiene algunos poemas cómicos. También tiene poemas eróticos. Por ejemplo, el primer poema de Trilce, es un poema que a mí me da risa. El primer poema de Trilce habla de Vallejo que está, dice, defecando y le tocan la puerta. Lo interrumpen para que salga del baño. Y Vallejo escribe esto. Dice, ¿quién hace tanta bulla y no deja testar las islas que van cayendo? Pronto se aquilatará el huano. Un poco más de consideración. O sea, es como decir, ¿no? ¿Por qué me interrumpen? Déjeme defecar. Tengo derecho. Es natural, ¿no? Entonces, ese poema, pues, da risa porque no es usual, pues, que un poeta hable de que está defecando, ¿no? Y protesta porque lo interrumpen, ¿no? Entonces, hay un tono de humor, ¿no? Y así también vamos a encontrar poemas que tienen el tono sensual o erótico, ¿no? Sobre todo cuando él recuerda a una mujer que conoció en Lima con la cual tuvo una relación amorosa, ¿no? Se llamaba Otilia Villanueva, profesora de colegio con la cual tuvo una relación, ¿no? Cuentan que ella, incluso ella, tenía el plan de casarse con él, ¿no? Sí, porque lo llevó a su casa, lo presentó a toda la familia, le cocinaba, y un día le dio un adelanto de su amor. Y Vallejo va a recordar ese momento en algunos poemas de Treisa, ¿no? Bien, entonces, este es el libro vanguardista por el lenguaje, sobre todo, por el lenguaje innovador, rebelde, experimental. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos de Trilce, a ver, mira aquí, el poema dos, el poema dos de Trilce, que habla del tiempo, mira lo que dice, tiempo, tiempo, medio día estancado entre relentes, relentes es humedad, ¿no? Bomba aburrida del cuartel a chica, tiempo, 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 era, era, gallos cancionan escarbando en vano, boca del claro día que conjuga, era, 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 era. ¿Por qué escribe Vallejo de este móvil? Vallejo está preso, está preso, y siente que el tiempo se ha estancado, como que el tiempo no avanza, ¿no? Claro, estando preso, uno quiere que el tiempo avance, que amanezca, para que uno, pues, pueda tener su libertad, ¿no? Pero no, parece que el tiempo se ha estancado, y él se siente, no solamente, angustiado, sino aburrido, hasta la bomba está aburrida, dice, ¿no? Los gallos cancionan escarbando en vano, gallos cancionan escarbando en vano, tú sabes que los gallos, usualmente, cantan, para anunciar, el nuevo día, para anunciar que ya amaneció, ¿no? ¿no? Pero dice que estos gallos cancionan escarbando en vano, o sea, en vano, inútilmente, como es como que no amanece, ¿no? Ah, y dice canciona, no dice cantan, gallos cancionan, esto también es un neologismo, ¿no? Él incorpora el verbo cancionar, nuevo verbo, ¿no? Porque existe cantar, pero no existía cancionar, ¿no? Él lo inventa. Y nota la escritura rebelde, aquí en la parte final se nota más, dice, ¿qué se llama? Cuanto eriza nos, se llama lo mismo que padece, nombre, 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 nombre. Si te das cuenta que hay varias transgresiones ortográficas, primero, no, normalmente no se dice qué se llama, ¿no? Lo usual es decir cómo se llama, él dice qué se llama, dando a entender que no se refiere a una persona, sino a una cosa. ¿Qué se llama? Cuanto eriza nos, eriza nos, aquí está en desorden, ¿no? Lo normal es nos eriza, el poeta dice eriza nos, ¿no? Alterar el orden, eso se llama violentar la sintaxis. Por acá, se llama lo mismo que padece, lo mismo lo escribe con mayúscula, y pegado, doble burrada, o sea, doble rebeldía, perdón, ¿no? Lo mismo se escribe separado y con minúscula, ¿no? Lo mismo, o sea, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Se llama lo mismo que padece, o sea, es lo de siempre, pero le pone mayúscula como si fuese un, un ser, una persona, ¿no? Que tiene nombre propio, ¿no? Luego dice nombre, 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 nombre. Nota que hay una serie de palabras análogas, ¿no? ¿Qué le falta acá, chicos? ¿Qué le falta? Según las reglas ortográficas, ¿qué le falta a esta serie? Claro, ahí le faltan comas, está enumerando, si no, está enumerando, falta, él elimina la puntuación, y remate el verso con una palabra en mayúscula. ¿Cuándo se ha visto que una palabra termina en mayúscula? Mayejo rompe las reglas ortográficas, rompe con la puntuación, rompe también con la sintaxis, eso es rebeldía, a eso también se llama agramaticalidad, ¿ya? Agramaticalidad, o sea, rompe reglas gramaticales, ¿no? Ya, eso es en cuanto a la escritura, ¿no? Típico de Mayejo es la transgresión ortográfica. Por acá vemos un tema clásico del poemario, La cárcel, mira, en este poema, el poema 18, dice, oh, las cuatro paredes de la celda, ah, las cuatro paredes albicantes, que sin remedio dan al mismo número, criaderos nervios, mala brecha, por sus cuatro rincones, cómo arranca, las diarias arrojadas extremidades, amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son cuatro estas paredes, ¿no? Está hablando de su, de su celda, de su prisión, ¿no? Él se toca de nervios, le está muy desesperado, angustiado, ¿no? Lo han encarcelado injustamente, y no hay cuándo salir, ¿no? Y luego, estando preso con esa angustia, se acuerda de su madre. Aquí hay una metáfora sobre la madre, dice, amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí. Se está refiriendo a su madre, ¿no? Que ya murió, pero él quisiera que esté viva. Porque es así cuando, eh, un hijo, por decir, por alguna razón va preso, la que siempre, ¿no? Está ahí, tal vez la única, ¿no? Persona que a pesar de que su hijo sea incluso hasta delincuente, ella está ahí, ¿no? en la prisión, pidiendo su libertad, ¿no? O luchando por su libertad. Entonces, él anhela a su madre. Incluso la anhela con un montón de llaves, ¿no? Para que le abra su prisión, ¿no? ¿no? Como una especie de libertadora, ¿no? Este viejo recuerda a su madre, estando preso, evoca a su madre ausente. Es otro tema de Trilce, ¿no? Bien, y finalmente viene la etapa de compromiso social y político, la tercera y última etapa, ¿ya? Esta es la etapa que Vallejo desarrolló en Europa, o sea, en Europa, ¿ya? Escribe los poemas de esta etapa en su trayecto por Francia, por Rusia, por España, ¿ya? En esta etapa Vallejo se adhiere al marxismo, al socialismo, ¿ya? Y por eso que su poesía adopta un corte social, refleja sus convicciones, pues, socialistas, ¿no? Donde se cuestiona al capitalismo, donde se anhela un mundo de igualdad, donde no haya ricos ni pobres, ¿no? Donde se reivindica a los más oprimidos, ¿no? En esta etapa Vallejo ya no va a escribir, pues, temas personales, sino temas colectivos, temas sociales, ¿no? En este etapa Vallejo deja ese lenguaje rebelde, caprichoso, o experimental, y pasa a un lenguaje conversacional. Van a ver muchos poemas donde Vallejo entabla una especie de diálogo con un campesino, con un obrero, con un mendigo, en fin, ¿no? Entabla una especie de diálogo, de conversación, ¿no? ¿Ya? Hay paralelismos y oposiciones. Paralelismos son versos que tienen la misma estructura sintáctica, ¿ya? Con diferentes palabras, pero tienen la misma estructura sintáctica. Por ejemplo, ¿no? El primer, un verso que tenga sujeto, verbo, objeto directo, el otro también es igual, sujeto, verbo, objeto directo. O sea, la misma estructura sintáctica, pero con diferentes palabras, ¿no? Oposiciones son palabras que, que se contradicen, palabras que son opuestas, ¿no? Decir, fugaz eternidad, decir lenta tortuga, o veloz tortuga, ¿no? O sea, palabras así que se oponen, que tienen significados contradictorios, ¿no? Bien, en esta etapa Vallejo va a componer dos libros, dos libros, sus dos últimos libros, y que se publican póstumamente, o sea, después de su muerte. Se trata de Poemas Humanos y España, aparta de mí, este cáliz. Ya ambos se publican juntos un año después de la muerte de Vallejo, en 1939. Poemas Humanos es un libro que toma el título de Raúl Porras Barrenechea, o sea, él le pone el título porque Vallejo muere sin darle título a su libro, ¿no? y Raúl Porras, que era historiador, ¿no? Catedrático, ¿no? Amigo de Vallejo, va a darle este título al notar, pues, la gran humanidad, la gran solidaridad del poeta con los más oprimidos. Aquí Vallejo, sobre todo, va a hablar del dolor del pobre, ¿ya? Entonces, los poemas hablan de hambre, de miseria, de dolor, del cuerpo que sufre, la solidaridad y la esperanza, ¿ya? Vallejo se solidariza con el dolor de los pobres del mundo, ¿no? Y junto a Poemas Humanos aparece España, parte de mí, este cáliz, libro inspirado en la guerra civil española, ¿ya? Vallejo estuvo en, en este evento, la trágica guerra civil española. Entonces, Vallejo aquí dedica estos poemas a los republicanos, ¿no? Que lucharon en esta guerra, ¿no? Los temas son la madre España, la rebeldía contra los fascistas, ¿no? La defensa de la república, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Él defiende a la república contra el fascismo. Aquí va a encontrar su célebre poema, Masa, ¿no? El poema más, eh, emblemático de este libro es Masa, ¿no? Que vamos a mostrarlo en, en el siguiente, en el siguiente diapositiva. Ya, primero este poema, Traspi entre dos estrellas, un poema, eh, que está dentro de Poemas Humanos, ¿ya? Dentro de Poemas Humanos. Ya, nota la solidaridad con el dolor del pobre. Dice Vallejo, amadas sean las orejas Sánchez, amada a las personas que se sientan, amado el desconocido y su señora, el prójimo con mangas, cuello y ojos. O sea, amados sean todos, todos. Amado sea aquel que tiene chinches, el que lleva zapato roto bajo la lluvia, el que vele el cadáver de un pan con dos cerillas, el que se coge un dedo en una puerta, el que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el animal, el que parece un loro, el que parece un hombre, el pobre rico, el puro miserable, el pobre pobre. Amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. O sea, que no tiene nada, ¿no? Está desposeído, no tiene que comer, no tiene un pan que llevarse a la boca, no tiene una piedra en que sentarse, no tiene cumpleaños, no tiene sombra. Vallejo, con un lenguaje muy dramático, ¿no? Está solidarizándose con el dolor de los más pobres del mundo, ¿no? Esa es la poesía social de Vallejo, ¿no? Pero no solamente es el dolor, sino van a ver muchos poemas de esperanza, ¿no? El Vallejo le transmite la esperanza de un mundo mejor, ¿no? Y sumamos aquí finalmente el poema Masa, Masa, ¿ya? Este es el poema más conocido del libro España, parte de este cáliz, ¿ya? Inspirado en la guerra civil española. Leamos el poema. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate, hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echose a andar, ¿no? ¿Te das cuenta lo que sucede? Primero que es una, un contexto de guerra, hay una batalla, y ha muerto un combatiente, y viene un hombre y le ruega que no se muera, probablemente sea un amigo, un familiar, ¿no? Que lo aprecia, y le ruega que no se muera, ¿no? Que lo ama, pero el cadáver siguió muriendo. ¿Qué se va a hacer? Está muerto, ¿no? Por más que llore, por más que grite, nada se puede hacer. Luego vienen dos, y siguió muriendo. Vienen veinte, vienen mil, quinientos mil, y siguió muriendo. Vinieron millones de seres humanos a pedirle que no se muera, que se quede, pero el cadáver siguió muriendo. Claro, ¿qué pueden hacer millones ante la muerte? Nada. La muerte gana, la muerte es todopoderosa, nadie podía vencer a la muerte, ¿sí? Pero en la parte final, mira lo que sucede, ¿no? Ocurre lo, lo milagroso, lo sobrenatural, ¿no? Dice, entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echose a andar, ¿no? El cadáver se incorporó, el cadáver se incorporó, el cadáver abrazó y se puso a andar, ¿no? Y continuó viviendo. Ya, el cadáver resucita, ¿sí? Pero ¿cuándo resucita? Cuando se juntan todos los hombres de la tierra. Es en la masa, la masa es toda la humanidad reunida, ¿no? Cuando todos los seres humanos se juntan para enfrentarse a la muerte, para defender a ese combatiente, se produce este hecho, pues, milagroso, ¿no? Entonces, lo que Vallejo trata de decir, pues, con esta metáfora, obviamente es una metáfora, es que la solidaridad humana puede lograr cosas maravillosas, ¿no? Que cuando en el mundo todos se unan, cuando todos marchen en una sola dirección, con un solo objetivo, sin diferencias, un mundo sin ricos ni pobres, el mundo, esta solidaridad podría, pues, lograr cosas maravillosas, ¿no? Entonces, aquí se notan, pues, las convicciones marxistas, socialistas de Vallejo, ¿no? Anhela un mundo solidario donde todos avancen en una sola dirección, ¿no? Ya, entonces, es la etapa social de Vallejo, ¿no? La etapa social o política de Vallejo. Bien, entonces, son tres etapas, no olvides, Modernista, con heraldos negros, vanguardista, con Trilce, y etapa social o política con poemas humanos y España aparta de mí este cáliz, ¿de acuerdo? Bien, esas son, entonces, las tres etapas vallejianas. A ver, hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta que hacer? A ver, sí o no, sí o no. ¿Todo claro? Ah, ya, muy bien. Pero si hay cualquier inquietud, cualquier consulta, háganla, chicos, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar a ver las preguntas del tema. Nos enfrentamos a la práctica dirigida. Ah, ya, a ver, Saori pregunta por qué lo encarcelaron, ¿no? Ah, ya, lo acusaron de unos disturbios en una fiesta patronal en Santiago de Chuco. Hubo peleas, saqueo, incendio, ¿no? Y de todos esos disturbios lo acusaron a Vallejo como que él fue el que movió todo eso, que él fue el autor intelectual, ¿no? Lo acusaron injustamente, ¿ya? Después se descubrió que el que inició todo ese problema fue el propio organizador de la fiesta, ¿no? Ya, pero no, no, este, no Vallejo, ¿no? O sea, el tipo que era como el mayordomo de la fiesta había enviado unos tipos para que dan disturbios y terminen saqueando unos locales de ese pueblo, ¿no? Bien, entonces, fue una un encarcelamiento injusto, ¿no? Y ahora sí, vamos chicos a la práctica, ya, ahí está Vallejito con su poema de la muerte donde anuncia su muerte en París, así se despide de este mundo. Vallejo dijo, voy sintiéndome revolucionario y revolucionario por experiencia vivida más que por ideas aprendidas, ¿no? Claro, él, un hombre que que vivió, ¿no? vivió sus ideas, ¿no? Fue un poeta revolucionario, ¿no? Y ahora sí, vamos chicos a la práctica. Ahí está, comenzamos. La primera pregunta, la definición, procedimiento creativo que representa espacialmente la figura a la cual hace referencia si el texto corresponde a. Bueno, este rodeo de palabras al final implica que el poema adopta una forma, una figura, ¿no? O sea, dibuja lo que va diciendo, ¿sí? Claro, así es, así es, muy bien chicos, la clave sin duda es la de el caligrama, ahí está, y acá tenemos un ejemplito, ¿no? Poema en forma de espada, ¿no? De espada o de puñal o de cuchillo, ¿no? Y el poema tiene que hacer referencia, ¿no? A esa imagen, ¿no? O sea, no puede ser cualquier dibujo, ¿no? El dibujo tiene alguna relación con el texto, el contenido de las palabras, ¿sí? Muy bien, listo, clave de pregunta dos, ya, es un fragmento, dice, ¿qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulcerita de junco y capulí ahora que me asfixia a Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí? Ya, este es un fragmento del poema Idilio Muerto de César Vallejo. ¿A qué etapa corresponde? ¿Ah? Recuerda que son de las tres etapas, ¿no? ¿A qué etapa corresponde? ¿En qué etapa escribió este poema donde habla de Rita, la chica del mundo andino, del hogar provinciano, ¿no? Por el tema lo sacas, ¿no? ¿En qué etapa Vallejo habló del hogar andino, el hogar provinciano? Bien, correcto, exacto, amigos, todos coinciden en la C, exacto, esa es la clave, la etapa de influencia modernista, claro, en la etapa modernista aparece este poema Idilio Muerto dentro del libro Los Heraldos Negros, ¿listo? Donde uno de los temas es el hogar provincial. Pregunta 3 Una de las alternativas indica una característica que no corresponde al vanguardismo. ¿Cuál no corresponde al vanguardismo? A ver. Lean sin apuro, no hay que apurarse. Siempre hay que leer completa los enunciados porque a veces por ahí una palabra no encaja y nos hace patinar. Así es, muchachos, muy bien, Willy lo dijo primero, Sauri también, al mismo tiempo, ¿no? Claro, en el vanguardismo la idea es romper pues todo tipo de reglas, ¿sí o no? Por ejemplo, antes la poesía era muy racional, muy bien pensada, bien organizada, ahora la poesía más bien rompe con la razón, con la lógica, ¿no? Con la coherencia, ¿no? Claro, entonces aquí la clave, como ya dijeron todos, es la de, ¿no? si hay verso libre, si hay metáforas complejas, si transgrede o rompe con la sintaxis, pero logicidad y coherencia es que los formas son bien lógicos, bien racionales, bien coherentes, no, porque van a haber expresiones que no tienen coherencia, por ejemplo, cuando dice, pongamos la expresión agua viuda, agua viuda, ¿puede haber agua viuda? Como que no hay coherencia entre agua y viuda, ¿sí o no? O cuando dice también, este, eh, automóvil sentimental, ¿no? En esa expresión, automóvil sentimental, pero si no hay persona, o sea, se hacen asociaciones ilógicas, ¿no? Eso, entonces, eh, rompe, después con la razón, con la coherencia, ¿no? Muy bien, cuatro, poemario de Vallejo, que según la crítica, es el mayor libro de poesía de la vanguardia postbélica a nivel mundial. En dicho libro, el poeta rompe cánones poéticos y gramaticales. Cándones son modelos o reglas, ¿no? ¿Cuál es el libro que según la crítica es el mayor libro de poesía vanguardista después de la primera guerra mundial, ¿no? Postbélica después de la guerra, ¿no? Clave, clave. Ajá, excelente, Muy bien, muy bien, todos acertaron, es la C de cerebro, claro. Trils es un libro plenamente vanguardista, ¿no? Rebelde, contra los modelos poéticos, incluso con las reglas ortográficas, ¿listo? Muy bien, clave C, perfecto. Vamos a la pregunta cinco. Cinco, con respecto a los periodos de la poesía de Vallejo, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Trils es un libro que se caracteriza por la, el hermetismo y la transgresión del lenguaje poético tradicional. Por ello, se reconoce de manera innegable, a ver, completa, de manera coherente ese texto, ¿no? aplica lo que sabes de Trils, ¿no? ¿A qué etapa pertenece? ¿Cómo está escrito? ¿No? Ya veo sus respuestas. Ajá, bien Anderson, muy bien Alison, correcto Willy, muy bien Mayli, Marlon, Zareli, Saori, Carlos, Alessandra, y Lin, todos, todos coinciden en la, y es exacto, la respuesta en la, Trils se tiene en su lenguaje ortografía caprichosa, lo hemos visto, ¿sí? Altera las mayúsculas, elimina la puntuación, ¿no? Y todo eso pues evidencia que es una obra de carácter vanguardista, porque recuerda que la vanguardia es un movimiento artístico rebelde, donde la regla es, ya no hay regla, ya no hay regla, ¿sí? Se rompen reglas, ¿sí? Largo, muy bien, respuesta, ahí está la confirmación, excelente, felicitaciones, muchachos, o sea, ustedes aciertan al cien por ciento. Sigamos. La pregunta seis. Ya, es otro fragmento poético de Vallejo, de Trils. Ya, mira lo que está preguntando. En este poema de Trils, ¿qué característica podemos encontrar de los versos citados? Leamos el texto. Busco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción, de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer, todo había verdad. Dice, ¿qué característica de Trils se confirma, se verifica en este fragmento? Perfecto, bien, correcto, muy bien, Emine, muy bien, Zaira, muy bien, Jocelyn, ajá, correcto, 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 Antonio, Allison, Jarmín, todos, ¿no? Están de acuerdo en la opción A. En este fragmento, efectivamente, se nota el uso de una ortografía no normativa, o sea que no se ciña la norma, la regla. Claro, por ejemplo, busco con V, volver con tres V, había con V y sin H, ¿no? se nota que hay transgresiones ortográficas, ¿no? Típico de el libro Trils, ¿no? Bueno, y en el contenido, es un poema muy sensual, muy erótico, ¿no? Sí, es un poema erótico, chivos, ¿no? Claro que dicho de manera muy, muy, muy metafórica, ¿no? Que así nomás cualquiera no se da cuenta, aquí está hablando del acto sexual, ¿no? Sí, cuando habla de las dos hojas anchas, la válvula que se abre en suculenta recepción, ¿no? ¿no? Se refiere pues a los genitales, ¿no? Tanto femenino y obviamente masculino, ¿no? Bien, pero lo dice en forma poética, no en forma vulgar, ¿no? Listo, pregunta siete, ¿qué tema está presente en estos versos del poema Masa? El tema en estos versos de Masa. Dice, entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echose a andar. Y aquí es la última estrofa de Masa, ¿sí? ¿De acuerdo? Que ya lo conocemos, chicos, ¿no? Nos piden el tema. Ajá, veo que todos coinciden en la opción C. La solidaridad se impone a lo funesto, en este caso a la muerte, ¿no? La solidaridad, o sea, la unión de todos los seres humanos se impone a lo funesto. Claro, es correcto, triunfa la solidaridad, la muerte es derrotada, ¿no? La muerte fracasa, el hombre vuelve a caminar, ¿no? Vuelve a andar, ¿no? Exacto, la clave es la C. ¿Ya? Ya tienen que acostumbrarse, chicos, a este tipo de preguntas donde ponen fragmentos, tienen que sacar el tema o sacar la característica, ¿no? El que sabe la teoría lo reconoce inmediatamente, ¿no? Y sobre todo poesía, que es un terreno un poco complejo, porque el lenguaje de la poesía no es un lenguaje directo, hay que interpretar, ¿no? Este tipo de lenguaje te hace pensar más, es hacer gimnasia cerebral, chicos, ¿no? Por eso les aconsejo que cuando tengan la opción lean poesía, ¿no? Así que su cerebro se desarrolle más, ¿no? Que tiene que interpretar más, ¿no? Ocho, pregunta ocho, marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado referido al vanguardismo peruano. El vanguardismo en el Perú surge en el contexto histórico del segundo gobierno de Augusto Beleguía. Algunos de los autores más representativos son ah, reconoce dos vanguardistas peruanos, dos poetas vanguardistas peruanos. Los dos, ¿no? no, 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 seguramente me vas a decir la B. Cuidado, la B dice Vallejo y dice Chocano, Chocano no es vanguardista, Chocano no es vanguardista, Chocano es, ah, no, dice Eguren, no, perdón, Eguren, dice Eguren, Eguren no es vanguardista tampoco, Eguren es de la época del simbolismo, simbolismo, que es anterior al vanguardismo, ¿no? se descarta la B, se descarta la B, algunos se emocionaron a ver Vallejo, de frente, ¿no? pero tiene que ver completo. Ahora sí, ahora sí, muy bien todos, la clave es la C. Claro, vanguardistas peruanos son Vallejo, que es el líder, y otro gran vanguardista es Carlos Soquendo de Amat, el que escribió cinco metros de poemas, cinco metros, el poema, el libro acordeón, ¿no? que se puede estirar, ¿no? y mide cinco metros, ¿no? Claro, muy bien, ahora sí, todos coincidimos en la C, ¿no? Listo. Ya repito, Eguren es del simbolismo, es otro movimiento, ¿no? Chocano, que está en la A, es del modernismo. González Prada, a ver, ¿de qué época era González Prada? ¿Quién no recuerda? ¿De qué periodo literario es Manuel González Prada? A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Manuel González Prada, a qué periodo literario pertenece. Sí, esa época después de la guerra con Chile, después de la guerra con Chile, ¿qué movimiento literario se dio en el Perú? ¿El romanticismo fue, no, no fue, no fue, fue otro. Y imagínate, Perú destruido, corrupción, la literatura romántica en esa época. No, pues no. Lo contrario, más bien. ¿Qué movimiento es contrario al romanticismo? Obvio, microbio, obvio, el realismo, lo tenías en la puder del realismo en el Perú. Listo. Y ahora sí, continuamos. Pregunta nueve. Ya, aquí tenemos, tienes que analizar cuatro enunciados. Te pide la secuencia correcta sobre la obra de César Vallejo. Conicio, ahora se refiere a toda su producción, a toda su producción. Veamos, su libro, su primer libro publicado es Los Heraldos Negros. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Su primer libro publicado es Los Heraldos Negros. Claro, esto lo escribió, lo publicó, hemos dicho, en Lima, ¿no? Animado por Abraham Valdemar. Dos, España, parte de Mieste Calis, forma parte de su obra narrativa. Narrativa, eso son relatos, son historias. No, pues, no, no es narrativo. Narrativo se refiere a los cuentos, a las novelas, ¿no? España, parte de mí, es un libro de poesía y pregunto, ¿a qué género pertenece la poesía? ¿Ah? ¿Cómo se llama el género de los sentimientos? El género de los sentimientos, bien, Anderson, género lírico, ya, entonces, esto es falso, la dos es falso. Tres, Poemas Humanos es un libro que se publicó póstumamente, póstumamente, o sea, después de la muerte del autor. Claro, los dos últimos libros de Vallejo son póstumos, Poemas Humanos y España, aparta de Mieste Calis, los dos se publicaron después de su muerte, ¿ah? Verdadero, cuatro, con Trilce ingresa a su etapa de compromiso social, con Trilce ingresa a su etapa de compromiso social, ojo que esta es la tercera etapa, la tercera etapa, es, ah, muy bien, falso, porque Trilce es de su etapa vanguardista, ¿no? claro, vanguardista, la secuencia correcta sería verdadero, falso, verdadero, falso, clave, clave, ahí está la B, letra B, correcto, bien, y todos de acuerdo, la clave, la B. Ya vamos terminando, la pregunta 10. ¿Cómo decidimos? Ya, dice, marque la alternativa que contiene una afirmación correcta sobre Trilce de César Vallejo, lo correcto sobre Trilce de Vallejo, a ver, vean, con calma, no se apure muchachos, que se apure a veces se equivoca, ¿no? este, a ver muchachos veamos sus claves ya a ver veo que coinciden en la C de cerebro ¿no? o alguien tiene otra clave todos coinciden en la C aunque por ahí veo la B o sea de la anterior bueno la mayoría dice que es la C el autor recurre a neologismos para renovar el lenguaje eso es irrefutable es correcto ¿no? claro, en Trilce hay neologismos palabras nuevas pero fila de mira lo que dice fue publicado cuando Vallejo estaba en prisión no, pues estando preso ¿cómo va a publicar? escribió algunos poemas de Trilce estando preso salió terminó de escribir los más otros poemas y después todo eso se juntó y se publicó ¿no? publicar es ya dar a conocer al público ¿no? eso ya es después obviamente entonces es falso que el público estando en la prisión la clave es la C neologismo claro, hasta Trilce es un neologismo ¿tú sabes qué significa? ¿cómo surgió la palabra Trilce? ¿han oído los chicos? ¿quieren que les comente? ¿sí o no? se me dice sí no, no, no comento nada ah, ya, sí ya, bien mira cuenta la anécdota que este libro Trilce se iba a llamar se iba a llamar cráneos de bronce ese es el título que pensó Vallejo inicialmente cráneos de bronce es más no le puso ni siquiera su nombre como autor puso en vez de César Vallejo puso César Perú y así lo mandó a la imprenta cráneo de bronce autor César Perú cuando los amigos de Vallejo le preguntaron acerca de cómo se iba a llamar su libro Vallejo le dijo que le puso el nombre de cráneos de bronce ¿no? y que no quiso poner su nombre real sino como un seudónimo César Perú de los amigos le hicieron chacota cargamontón porque dijeron que esa era una pose que habían adoptado otros poetas ¿no? y que cráneo de bronce incluso era un libro un título muy modernista que no se ajustaba al estilo que él tenía que era pues vanguardista ¿no? entonces le aconsejaron pues lo convencieron de que le cambie el nombre y ponga también su su autoría real ¿no? entonces Vallejo fue a la imprenta y pidió que detengan la impresión pero ya habían comenzado a imprimir las primeras hojas le dijeron señor Vallejo si quiere cambiar algo tendrá que pagarnos algo más por la caratura ¿no? la nueva caratura ¿cuánto más? le dijeron tres soles tres soles y Vallejo no tenía los tres soles estaba más miso que el chavo ¿no? pero ten en cuenta que tres soles para esa época era más dinero ¿no? los soles se dividían en centavos y los centavos se dividían en reales y con reales podías comprar comida ropa ¿no? ¿ya? entonces era pues más o menos una cantidad considerable no tenía ese dinero Vallejo sale de la imprenta pidiendo que le esperen hasta que consiga los tres soles dice que todo el camino se la pasó repitiendo la palabra tres o jugando con la palabra tres a él le gustaba deformar las palabras era bien inteligente deformaba palabras y dice que comenzó a decir tres 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 tris 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 tril 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 trils hasta que sonó la palabra trilce o sea jugando con la palabra tres dio origen a la palabra trilce ¿ya? entonces trilce no significa nada realmente simplemente es una derivación del número tres cuando le preguntaron a Vallejo ¿qué significa trilce? él respondió trilce no significa nada solamente es una palabra que suena bien ¿no? suena bien pero derivó del número tres nada más ¿no? entonces trilce es un neologismo que derivó a partir del número tres pero no tiene significado y algunos le han puesto significado si o no habrás escuchado que trilce puede ser triste y dulce otros tristes celda ¿no? ¿no? pero son pues interpretaciones de algunos autores de manera personal trilce en sí es un neologismo que resultó como deformación del número tres ¿listo? muy bien listo la clave la C ya a ver vamos terminando chicos las últimas preguntas once once poemario de Carlos Oquendo de Amad considerado libro objeto es el libro acordeón ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? clave clave eco muy bien la D cinco metros de poemas exacto libro objeto libro cosa porque tiene apariencia de acordeón se puede estirar uy la doce ya salió la doce poemarios póstumos significa que se publican después de la muerte son dos son dos España apartada en este cáliz y poemas humanas una vez preguntaron en el examen de la universidad de Callao ¿qué libros publicó Vallejo antes de de ir a Europa? ¿qué libros publicó Vallejo en el Perú antes de irse a Europa? entonces tú recuerdas que en Europa escribió poemas humanos y España aparte en este cáliz y estando aquí en el Perú publicó Heraldo Negros que es su primer poemario y Trilce que fue mal recibido pero se publicó aquí en Lima ¿no? y los otros dos ya en Europa y se publican póstumamente ¿listo? muy bien muy bien esa es la clave esa es la clave listo bien chicos ese fue el tema de vanguardia en el Perú ¿ya? a ver consultas para terminar ¿hay una pregunta? ya todo claro que bueno me indican que todo está claro ¿no? ya pero cuando digo consultas no significa que hay algo que no sepan siempre es una inquietud que uno quiere saber algo más ¿no? ya y si hay eso con toda libertad díganlo y yo les voy a con gusto a responder chicos hicieron su tarea la domiciliaria anterior ¿tienen ahí de esa tarea alguna duda? a ver vamos a verificar las claves ya para terminar ya nos quedan unos minutos vamos a a verificar las claves las claves de la domiciliaria anterior ¿ya? a ver un ratito voy a ubicar el el texto no lo tengo no lo tengo ¿dónde estás? qué raro tengo el pdf a ver ¿alguien tiene el pdf del del tema anterior? el pdf yo la tenía tenia ¿alguien tiene el pdf? no lo tengo ¿alguien tiene el pdf? ¿alguien tiene el pdf? no lo tengo ¿alguien tiene el pdf Ah, ya lo ubiqué, ya ahora sí. Ya lo ubiqué, chicos. De la tarea. El tema anterior. En la domiciliaria 4, ¿sí? La domiciliaria 4. A ver, las claves son las siguientes, ¿no? En la 1. ¿Se ve, chicos, la pantalla? Sí, ¿no? De la domiciliaria 4. Ya, apuntalos ahí y luego lo pasas, luego lo verificas. En la 1, la clave correcta es, la clave correcta es la B, letra B. En la 2, la clave correcta, la D de dedo, dos dedos. En la 3, la clave es la D de dedo, anáfora, repite, por, por, por. Y perro le está exagerando, ¿no? Ya, 3 dedos. En la 4, en la 4, la clave correcta es la B de beso, ¿ya? 4 beso. Y la 5, la 5, la 5, la C de cerebro, ¿listo? Clave C. Muy bien. Ya está. Bien, amigos, con esto estamos ya concluyendo nuestra sesión. Ya, y me despido de todos, hasta la próxima semana. Chao, chicos, cuídense, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!